KTV News, la información de Colima, Jalisco, Michoacán, lugares circunvecinos y lo que está pasando aquí a través de KTV News. El darnos cuenta de que esto es un daño ecológico tremendo, tuvimos a bien conversar con algunos pescadores de aquí de la ribera de la laguna de Cuyutlán, en donde nos referían que desde el fin de semana empezó a vertirse este tipo de contaminación, parece como tipo chapupote. Todo parece indicar que, yo no quiero hacerlo ni asegurarlo, pero parece indicar que proviene de las calderas de la termoeléctrica. Esto, yo he estado insistiéndole, hablándole al ingeniero, director de la termoeléctrica, para que me atienda, porque esto no puede quedar impune ni puede quedar así. Estamos afectando demasiado el entorno ecológico de los manzanillenses y de los colimenses. Esto es un daño al patrimonio de los colimenses que tenemos con esta laguna de Cuyutlán, de la que se mantienen muchos pescadores, pero sobre todo el nivel de contaminación que maneja, que pueda ser en esta contingencia sanitaria de por sí tan afectada la salud de los colimenses, todavía meterle más al tema de la contaminación de una laguna tan importante. Estamos viendo moluscos tirados aquí, pues al parecer ya por la contaminación. ¿Cuál es su punto de vista? No, tremendo. Me llevo unas evidencias claras y precisas. Tomé fotos de algunas almejas que se encuentran ya, pues ahora sí que muertas, al tener contacto con este tipo de contaminación. Y son pruebas evidentes y contundentes que yo espero el día de mañana regresar a Manzanillo y poder reunirme con el director de la termoeléctrica, con el ingeniero, para poder ver qué va a pasar con este tema. Esto se ocupa recoger toda esta contaminación tan extendida. Esto no es nada a comparación de donde venimos ahorita a hablar con los pescadores, donde está completamente tapizada la laguna de este tipo de material. Entonces, es darle continuidad a esta problemática de salud tan importante y ojalá que tengamos una respuesta positiva, diputado. Sí, más que positiva, tendrá que haber acciones contundentes para poder, si no, resarcir el daño, evitar que siga dañándose más. Entonces, aquí hay muchas fuentes de vida, aquí existen muchas formas de vida marina que se están dañando con esta contaminación. Es por todo sabido que Manzanillo ha sufrido por décadas la contaminación de la termoeléctrica. Tenemos la esperanza que con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se pueda cambiar todo este tema. Confiamos en eso, pero Manzanillo solamente le ha quedado la contaminación. Los beneficios que se esperaban de tener una planta generadora de electricidad para más de 10 estados del país no lo han sentido los manzanillenses. Solamente les toca recibir esto, daño ecológico y daño al medio ambiente. Y eso, como presidente del Congreso y como presidente de la Comisión de Salud, es mi trabajo poder estar velando por la salud de los colimenses.